Por eso y por las cosas no muy buenas tampoco, por las crisis, por las calamidades, los contratiempos, porque dice la Escritura en capítulo 14 de Hecho, verso 22, que es necesario, necesario, menesteroso, pasar por muchas aflicciones antes de entrar al reino de los cielos. Aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Es rico alabar al Señor, levantar manos santas, como decía la canción de entrada, cuando las cosas están bien, cuando todos los biles están pagos, cuando los muchachos se están comportando como tiene que ser, cuando las cosas están bien, el trabajo le están dando horas extra, pero ¿cuántos de nosotros podemos pararnos en la roca que es Cristo Jesús cuando viene la tormenta y la barca está ahí jamaquiando para el lado y para el lado y podemos mantenernos firmes con nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo y decir nosotros no somos de los que se vuelven atrás para nuestra propia condenación, sino de los que miran hacia el frente porque tienen fe. No estoy hablando de cosas que me contaron, hermano, estamos hablando de cosas que muchos de nosotros aquí hemos pasado por valle de sombra y de muerte. Pedro, ¿es así o no es así? Tres muchachos jóvenes, tres varones, dan candela, las muchachitas también dan candela, pero Cristo está con nosotros, hermano. Alguien tiene que ser recordado en esta mañana de que Cristo está con nosotros y no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Como bautizados, católicos, cristianos que somos, estamos en el Señor. Aleluya. Aunque el enemigo se enoje, el enemigo está en medio de nosotros también, manifestándose, incitando, buscando cizaña, sembrando cosas dudosas, buscando disagreements, sino hay cosas que no vienen del Señor. Y aquí vemos en este evangelio un hombre rico. Y vuelvo y digo, en varias semanas atrás repetí que la Biblia nunca está tratando de demonizar el dinero, el poder adquisitivo, personas que han sido bendecidas económicamente. Pero en el contexto de este evangelio, Jesús está hablando en medio de los fariseos que la mente judía, el tener dinero es un signo de que la persona está bien bendecida. Y Jesús tiene que poner las cosas en su lugar y hablar claro. No sabemos si esta es una parábola o fue una historia real. El hecho es que es la única parábola en los evangelios que menciona el nombre de una persona. Y Lázaro viene del nombre Eleazar, que significa alguien que han sido ayudado por Dios. Y mi nombre es Jorge, pero yo he sido ayudado por Dios. Gloria a Dios. Y muchos aquí pueden dar testimonio de eso. Este varón que vivió de una manera injusta, de una manera de carencia de todo, su cuerpo lleno de llaga. Aquí vemos como hubo un reversal, una cosa, una contrariedad. El hombre que estaba pasando por miseria ahora está en el seno de Abraham. En el seno de Abraham, en el corazón de Abraham. Dice la escritura en Éxodo capítulo 4, verso 6, que cuando Moisés metía su mano en su seno, el hombre estaba tranquilo, sin enfermedades. Tan pronto sacaba la mano de su seno, tenía lepra. Y aquí vemos ahora como este, no es que es leproso, pero está lleno de llaga, un hombre abandonado, oprimido por la sociedad. Por este hombre rico, ahora está en el seno de Abraham. Qué cosa más linda. Qué cosa más linda. Pero yo me lo imagino con esa llaga. Cuando yo fui a rescatar a mi papá en Puerto Rico y llegué a Fajardo, mi papá estaba en una misión suicida en aquel tiempo. Y yo llegué al mediodía, al otro día, y el hombre tenía moscas paradas en sus piernas. La celulita y las llagas de la diabetes, alguien que no se estaba cuidando. Y es algo pero grotesco. Que de verdad, el que no le mueve el corazón y no se apiada y hace algo, hermano, está endemoniado. Y aquí vemos un hombre rico que es un judío y su hermano, no es que es su hermano de sangre, pero es un judío también. Que el hombre rico, no sabemos ni el nombre, porque no es importante, pero sí sabemos el nombre de Lázaro. Y el hombre rico no tuvo que buscar a ver la necesidad, dónde están las necesidades. Dios, de una manera misteriosa, proveyó la necesidad y se la puso en las escalinatas de su propia casa. Y día y noche, día y noche, como que eso no era asunto de él. Y eso pasa también con el profeta Amos. No tenemos mucho tiempo, pero para darle la historia más o menos rapidito. El profeta Amos era un agricultor en el sur, en la región, en el reino de Judá, una ciudad que se llama Tecoa, el sur de Jerusalén. Y Dios lo llamó a profetizar en el norte, en las tribus de Israel, las diez tribus que se habían establecido en el norte, porque estaban siendo personas injustas con los pobres. Y mira lo que está sucediendo ahora. El profeta Amos regresa a Jerusalén, al reino de Judá, para decirle ahora a estos, miren, si ustedes no se arrepienten y dejan la injusticia de sus hermanos del norte, que fueron desterrados por los asirios, lo mismo le va a pasar a ustedes si ustedes no hacen algo para ir a rescatar a sus hermanos en el norte. Y qué sucedió, hermanos, precisamente, el territorio de Judá fue invadido por los babilonios bajo Nabucodonosor y terminaron siendo esclavos cautivos en el exilio por 70 años. Porque no le importó el estado de sus hermanos del norte y a este hombre rico tampoco le ha importado el estado físico, moral, espiritual de este pobre Lázaro. Entonces, la llamada para nosotros aquí hoy es, ¿cómo está nuestra generosidad, nuestra capacidad de identificar la necesidad de nuestros hermanos? Porque a mí no me importa que usted sea dominicano, peruano, colombiano, usted es mi hermano en Cristo. Y yo tengo que hacer algo. Y a veces no hay que ir muy lejos, no, que vamos a misionar, vamos a ir a San Juan de la Maguana o vamos a ir a las Bahamas en persona. No, hay necesidad, ahí mismito en nuestra casa. Y no podemos pasarlo por alto. Hay gente que se desvive ayudando a todo el mundo y a todos nos pasa eso. Ayudamos, queremos salvar al mundo como si Jesús no hubiese terminado y Él lo dijo, it is finished. Queremos salvar al mundo, somos los Mesías modernos cuando hay necesidad en nuestra propia casa. Y seguimos entrando y saliendo, entrando y saliendo, mirando las llagas espirituales de nuestros hijos, mirando las llagas espirituales de nuestros padres, los que tengan los padres en la casa y no hacemos nada. Y lo que va a suceder, hermano, es que el mismo peso de nuestro pecado, de este hombre, el mismo peso de él, lo hundió en este lugar de tormentos, plural. Y mira qué lindo que Lázaro, el que pasó calamidades en esta vida, ahora es llevado. Es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y entonces Cristo murió en esa cruz, hermano, para precisamente coger y ir a los abismos, ir a ese infierno para llevar cautivas a aquellas almas que habían creído sin haber visto. Creído sin haber visto. Hoy debemos salirnos de nuestros egoísmos y mirar al Dios del cielo y decir, wow, nosotros de verdad tenemos que someter nuestra apatía, nuestro desinterés y velar por nuestro hermano que está en necesidad. Yo creo que ese es el reto, ser un poco más generosos con los que están alrededor de nosotros. Y obviamente hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Porque hermano, a fin de cuentas, mira cómo este hombre seguía hablando religiosamente. Padre Abraham, y Dios como Dios es amor. Y Dios hablando a través de Abraham le decía, hijo mío. Fíjense bien. Jesús le dijo a Judas, amigo. Abraham le dice a este hombre, hijo mío. Porque Dios es amor y Dios no puede actuar en contra de su esencia. Sin embargo, va a venir un día donde va a haber una separación. Y vemos que Jesús habla más del infierno en la Biblia que del cielo. El infierno es real, hermanos. A veces nunca se predica del infierno desde estos púlpitos. Como que si nosotros vamos ahí, estamos a la deriva, a la buena de Dios, y vamos a llegar al cielo así poquito a poco. No. Pablo era un hombre que dice, conozco un hombre que hace 14 años fue llevado al cielo. Si fue en el espíritu, en una visión, no lo sabía. Y un hombre que resucitó muerto. Nos dio el 75% de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, él mismo decía, búsquelo en la carta a los filipenses, capítulo 3, verso 10. Lo que quiero es conocer a Cristo. Él mismo no estaba convencido de que había hecho suficiente. Y necesitaba conocer más. Necesito conocer más a Cristo. Nosotros necesitamos conocer más a Cristo para entender cuál es su esencia, qué es lo que lo motiva a él. Jesús, cuando era movido por la compasión, decía, míralos ahí, pobrecitos. Están como ovejas sin pastor. Entonces, él se movía a operar en lo sobrenatural. Pero si nosotros no desarrollamos esa compasión, porque es que somos egoístas. Yo soy egoísta, hermano. No se crea que yo le estoy acusando a usted. Es que somos, soy egoísta. Pero cuando oigo esto, y el lugar donde este varón va a terminar, un hombre que tuvo hasta un funeral, yo me lo imagino. No, this guy had a funeral with all the flair, and I'm sure that people got up, and, you know, ¿cómo que se llama para el eulogy? Yeah, para la eulogía. Y hablaron muy bonito de él. But I don't care about what people are thinking about me. No me interesa lo que la gente piensa de mí. Lo que me interesa es lo que Dios piensa de mí. Yo no sé si usted está conmigo hoy. Yo soy como el pinche eater. Yo entré aquí de momento. Pero bendito sea Dios, tenemos que despertar y decir como a Pablo, lo que quiero es conocer a Cristo. Lo que quiero es sentir el poder de su resurrección en mí. Y yo sé que aquí hay gente que quiere más, que está buscando más. Y es bueno. No te estás volviendo loco. Cuando Dios te está despertando a las 3, 4 de la mañana para orar, para buscar y meditar en su palabra. Ese es tu trabajo, hazlo. Dios quiere hacer algo grande y hermoso contigo para que seas luz en medio de tanta tiniebla. Para que puedas decir como Pablo, que yo me acuerdo en capítulo 16, verso 31, por ahí, del libro de los hechos, que aquel hombre se iba a suicidar. Y Pablo le dijo, ¡no lo haga! Y nosotros estamos aquí como discípulos equipándonos para decirle al mundo allá que se quiere suicidar. ¡No lo haga! Y vamos a seguir clamando esto, predicando a tiempo y a destiempo, con nuestra palabra, pero con nuestras acciones, para que no nos pase como este hombre. Podemos tener toda la religión, podemos tener toda la forma, todo bonito, los funerales, y terminar en estos lugares de tormento. Yo quiero ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo vi como 100 manos solamente, aquí hay como 800 personas. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Alaba lo que el Señor vive. Que Dios te bendiga. En grande. Amén. Amén.